Y la Fiscalía General presentó el requerimiento en contra de una docena de personas quienes están siendo vinculadas al caso SACA. Rocío Cruz nos amplía la información. Esta es la prueba con la que cuenta la Fiscalía General de la República para acusar de lavado de dinero y activos a 12 personas. Entre ellas, Elías Eduardo Mixco, el primo de la ex primera dama Analigia de SACA. Junto a él, Carlos Rafael Varillas y Federico Antonio Varillas llegaron al juzgado décimo primero de paz en San Salvador. Mientras que seis imputados más se encuentran prófugos. Ellos habrían sustraído de las arcas del Estado al menos 16 millones de dólares en el quinquenio del expresidente Elías Antonio SACA. La modalidad que utilizaron estas personas para lavar el dinero es que recepcionaron fondos en sus cuentas personales y en cuentas de la sociedad, dinero que provenía de casa presidencial, específicamente de las cuentas institucionales de casa presidencial. En primer momento, algunas de estas personas son exfuncionarios públicos y otras personas son sujetos de confianza del señor Elías Antonio SACA. El fiscal del caso explicó la situación de cinco personas jurídicas implicadas en este requerimiento. Dentro de las personas jurídicas tenemos a Laboratorios Lafar, tenemos a Bar Inversiones SADCB, tenemos a la sociedad Saldegro SADCB, la sociedad TF Consultores y también tenemos a la sociedad Intercor. Estas sociedades son creadas para lavar el dinero y también algunas de estas sociedades ya estaban creadas de forma lícita, pero posteriormente fueron utilizadas en acciones ilícitas por los imputados. La fiscalía busca comprobar cómo estas personas habrían participado en una supuesta red de corrupción al interior de casa presidencial, estructura que facilitó el uso de fondos públicos para beneficio propio. La representación fiscal cuenta con abundante prueba documental, dentro de esa prueba tenemos un análisis financiero donde se determina la participación de estas personas y el delito cometido. Asimismo también tenemos abundante prueba testimonial. Para el domingo se programó la primera audiencia en su contra y el Ministerio Público está solicitando la detención para todos los implicados en este caso y no descarta pedir que se emita difusión roja para quienes se encuentran prófugos de la justicia. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.